Hola a todos, llevo ya dos meses y una semana por ahí de hormonación Es bastante tarde ya esta noche y tengo la voz así un poco más ronca de lo normal pero es lo que me suele pasar, sobre todo por la noche y las mañanas Tengo más, un poquillo más grave, lo que normalmente no está así Hoy lo que os voy a contar es básicamente mi vida, así que lo siento si soy pesado Primero mi infancia, sinceramente no me considero un niño normal Ya desde muy pequeño se notaba, lo que pasa es que mi madre no lo supo ver, pobrecita Claro, pensaba como casi todos que iba a ser lesbiana, un poco chocante No me acuerdo mucho, tengo pocos recuerdos Los pocos recuerdos que tengo son bastante significativos Cuando ya me di cuenta de lo mío fue, ahora me encaja todo Algunos de los recuerdos fue, por ejemplo, que estaba con un amigo Que esto ya tendría 7 años por ahí Me acuerdo que le decía, cabreado, que ojalá hubiera nacido niño, que yo quería ser niño Claro, él se reía, pero bueno También me acuerdo cuando mi madre, que me quería poner vestiditos o hacerme coletas Lo pasaba fatal Ponía a llorar de una manera de esto, de tirarse al suelo y patalear Claro, mi madre no lo entendía Hasta a partir de los 8 años ya me dejó en paz Y dijo, vístete como te dé la gana Que ahí es cuando ya empecé a vestirme más masculino Porque en verdad siempre he sido muy masculino Aunque supiera desgraciadamente que era mujer Siempre vestía así Mi madre fue muy cabronceta en este sentido Apuntó a gimnasia rítmica Pero por un problema de pies y espalda que tengo Claro, al verme yo con mallas rosas y las coletitas Y pegando salto, pues como que lo pasaba bastante mal Que me acuerdo que muchas compañeras se reían de mí Pero desde siempre En el colegio también lo pasé bastante mal Aunque no me acuerdo Sí me juntaba mucho con chicos Siempre me juntaba con chicos para jugar a tazos o a fútbol Había un chico que siempre me pegaba para quitarme la verienda Aunque es extraño porque a las chicas no les pegaba Pero a mí sí O sea, se ve que era algo extraño Luego ya fui creciendo Y estuve en el instituto Que es cuando ya empezaba a gustarme las chicas Claro, en teoría yo era una chica hetero Y luego vi que no Claro, a partir de los 15 ya dije Está claro, a mí me gustan las mujeres Soy lesbiana En el instituto estaba un poco margin Sí, tenía amigos pero no eran... No sé, no me sentía del todo a gusto Igual era yo Que estaba un poco... Me marginaba yo solo Pero claro, siempre me he notado súper diferente al resto No, no me veía igual que las otras niñas No es que fuera muy masculino Era más andrógino Porque aún no me daba cuenta de mi situación Lo que sí me parecía muy gracioso Es con las mujeres bien Lo que no encajaba Pero una vez me fui con el grupo de chicos Y estaba súper a gusto No sé, no sabía por qué Claro Luego fueron pasando los años Claro, le dije Salí del armario Le dije a mi madre que era lesbiana Por ser lesbiana no dijo nada Dijo que ya lo veía venir Ya desde muy pequeño Fue pasado los años Cuando ya tenía 17 años Que mi madre se fue a una reunión Que organizaba mi asociación de Mallorca Y justamente había un chico transexual Que estaba contando su historia Claro, mi madre vino a casa Y nos contó todo Todas las personas que había Y me contó el caso de este chico Claro, a partir de ahí Me quedé pensando Dándole vueltas un montón a la cabeza Y digo Me parezco un montón a este chico Claro, ahí es cuando te das cuenta Claro, esto es lo que me está pasando Desde siempre he tenido deseos De ser chico Muchas veces me equivocaba Y en vez de referirme a mí como chica Me refería como chico Claro, yo pensaba Bueno, ya se me pasará Pero con el paso de los años Como que me costaba más Y ahora es cuando lo empecé a entender Claro, yo empecé a machacar a mi madre A dudas De... ¿Y cómo se hormonan? Y... 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 Y qué operaciones tienen Claro, ya cuando vio que tenía... Cuando preguntaba mucho Ya le dijo ¿Tú quieres ser transexual? Bueno, no transexual Sino... Si quería hacer el cambio Claro, en ese momento le dije No lo sé Estoy dudoso Claro, al principio le... Le chocó como es normal Lo que enseguida reaccionó Y dijo Nos vamos a la asociación a... A que nos ayude A que nos den información Ahí tuve bastante apoyo Porque me dio mucha información El perro que está jugando Perdón ¿Por dónde iba? A ver Miradlo Me quiero dejar de hacer el vídeo Me... Bueno, fui mal a la asociación Me dio una información Me dijeron todo el proceso Por el que tenía que pasar Y si tenía dudas Que... Que la estijera Estoy con el perro Déjame Y ese... Me quita el protagonismo Hombre A partir de ahí Ya... Ya empecé a investigar A conocer gente Conocí muchos transexuales Que claro Me daban una envidia increíble Porque claro Ya estaba anormonado Ya llevaba Algunos de sus operaciones Lo que... Lo que más me fascinaba Era... Era la valentía Porque muchos Se habían echado hasta de casa Pero ellos seguían súper... Con la cabeza bien alta Les daba igual todo O sea, no que les daba igual Sino... Que ellos se sentían súper seguros De sí mismos De su decisión Que eso lo... Lo aprecié un montón La verdad es que ayuda bastante Conocer gente De tu misma situación Bueno... Después me fui a... A mi doctora de cabecera Que fue un poco... Con perdón Cabronceta Por decir Cabrona de... Que le den por culo Porque es... Fue una tía Que al principio se lo tomó mal Y... Claro Como no tenía ni idea Me fui pasando A psicólogos He ido hasta psicólogos De... De problemas alimenticios Psicólogos de niños Hasta que ya... Ya a Marte Le dije A ver Solo hay Un psicólogo En toda Mallorca Envíame a ese Es el único que trata esto Le... Se lo pasó por el forro El propio médico O sea... No el psicólogo Sino el endocrino De Mallorca Tuvo que llamar a mi doctora Para que me pudieran cambiar El médico Para poder pasarme a ese Si no era imposible Con la tontería Tardé... Unos... Dos años Y ya cuando por fin Lo conseguí Ya... Mira... Ya me mudé aquí A Barcelona Aquí fue un poco más rápido Porque ya directamente A la semana de estar aquí Ya me fui a... A mi doctora de cabecera Y que me diera cita Ya con el... Con el clínico Que fue súper rápido Tuve dos... Dos citas solo Una con la... Con la psiquiatra Y otra con la psicóloga Y enseguida ya me dieron Y visto bueno Y bueno Después Con la endocrina Y me dio la hormona La verdad es que noto Un cambio increíble De cómo soy ahora De cómo era antes Por ejemplo En mi etapa de instituto Que era... Estaba fatal Súper agobiado Pero agobiado De estar siempre deprimido De no querer nunca ir a clase Estaba súper mal No... No quería ir nunca Claro es... Todo el mundo Se está metiendo contigo Tus amigos No te entienden Ni tú mismo Claro Mis notas eran Bajísimas Hasta justamente El último año de instituto Que ya dije Se acabó Salí del armario Por así decirlo Y... Fue... Una living increíble A partir de ahí Mis notas subieron Empecé a tener amigos Amigos que me entendían A ver... Tenía bastantes amigos Lo que justamente Creo que después de esta decisión Se fueron algunos Aunque... La verdad Cuando uno pasa por esto Los amigos Que se quedan Yo creo que son Los verdaderos amigos Los que se van En serio Que le den por culo Así de claro Me la suda Pero bueno Y amigos que... Que aún los tengo Que sigo hablando con ellos Que los... Añoro un montón En serio Me apoyaron un montón Hasta cuando Tenía un montón de dudas Claro Lo más gracioso es Cuando yo Salí del armario En teoría Es cuando ya Mis amigos Algunos Ya empezaron a salir De ellos también Que fue muy... Bueno pues ya que ha salido Uno salimos todos Que la verdad Es que fue bastante bien Que es... Lo más gracioso es Que a partir de ahí Ya nadie se metió Con nosotros Ni nada O sea fue... Nos la suda todo Me da igual lo que digáis A partir de ahí Todo el mundo Se quedó callado No dijo nada Que yo creo que En verdad Si lo llevas Natural El tema No... No... No lo ven tan mal Que a veces Te sorprende La... La gente Por ejemplo Yo acabo de terminar Un curso de cocina De... Tres meses Claro Yo estaba Acojonado Porque decía Fua Verás tú Yo no tengo El nombre cambiado Ni nada Me van a tratar Como... Como chica La verdad es que no El primer día Ya dije Si puede ser Por favor Refiérete a mí Como Michael O sea como chico Los compañeros Que a lo preguntaban Directamente Yo lo dije Abiertamente Sin ningún problema Y la verdad es que Se lo tomaron Super bien Es más Fue... Como decirlo En vez de tomárselo mal Que es lo... Lo normal Fueron más curiosos Que eso es lo que me gusta Porque demuestran interés Que es Venir a preguntarte Porque en verdad La gente Lo tiene Lo imagina tanto Es más tabú Porque no... No... No saben del tema Claro A una persona Que no sabe del tema Le dice Soy transexual Se quedan Espera Claro Lo normal es Lo de toda la vida Que muchos insultos He escuchado de estos Sobre todo en el instituto Que es en plan Son unos pervertidos Los transexuales Se cambia de sexo Porque se aburre O lo peor Se cambia de sexo Porque no ligaba Con mujeres Eso fue Vamos Que ya meías tú Que no tiene nada Que ver Tu identidad sexual Con tu orientación Claro Es en plan Vale Pues si ligaba Poco cuando era lesbiana Imagínate de transexual Que ya No sé al resto Pero a mí me cuesta un montón Pero bueno La verdad es que Estoy súper contento Con las hormonas Me ha cambiado la vida Me siento más Más feliz Más aliviado Más de todo Y estoy conociendo Una gente maravillosa La verdad Y yo creo que esto Va a ir a mar Ya cada vez Me siento más segura De mí mismo Que es lo importante Me siento más a gusto Es más Cuanto más cambio Me veo Más me gusto Ya no me da tanta cosa Mírame al espejo Y bueno En general eso Mi familia Bien A algunos les costó Bastante Y a veces Algunos también Se les escapa un poco Pero ningún problema La verdad Algunos fue más gracioso Por ejemplo Mi tía en navidades Cuando se lo conté Que a lo le dije No, mira Es que soy transexual Se quedó Ah, que te gustan Los chicos y las chicas No No, no, no Que me quiero cambiar el sexo Salió corriendo Y empezó a gastar bromas Porque era navidad Estaba colgando Bolas del árbol Y decía Decía Ay, que se caen las bolas O algo así Y decía A ver, que no tenemos más bolas Pues a algunos Sí que le van a salir bolas Pero lo decía En broma Claro Luego ya se puso más Y dice Mira, yo te quiero tal cual Como eres Dice Te vamos a aceptar Eres de la familia Aunque Cambies de sexo Te quedemos igual Que la verdad Es que eso me llegó un montón La verdad Es que sigo pensando Que tenía una potra No No me suelo encontrar Con gente Negativa Que no lo acepte La verdad Es que es genial Bueno Y ahora bien Ahora Esperando Más cambios De las hormonas Y por fin Que llegue ya Al día de la operación Que La verdad Es que cuando me quiten El pecho Estaré Satisfecho De todo Ya me sentiré Hombre Hombre Que es lo Lo que más me molesta Yo creo que A partir de Cuando empecé Las hormonas Cambio mi vida Totalmente Bueno y Sobre todo Ayudo bastante Cuando ya explote Cuando ya dije Basta No puedo más Yo soy como soy Y quien lo acepte bien Y quien no Pues mira Puerta Como se dice En estos casos Si no te gusta No mires Así de claro Y yo el consejo Que doy Llevarlo natural Aunque Pienses que Te van a A rechazar Tú Llevarlo natural Porque A veces La gente Si te ve Nerviosa Lo suele llevar Un poco peor Que a mi Si lo llevas Con más Mira Esto es lo que hay Pues Mejor Que es lo que me pasó En el trabajo Tenía que hacer Unas Unas prácticas Y claro Tenías que hacer Como entrevistas De trabajo Como si fueras A una entrevista De trabajo Estaba un poco Acojonado Claro Yo vi que miraban Los papeles Sabes Uno ponía a Michael El otro ponía a Sheila En el DNI Claro Veía que se fijaban mucho Pero bueno Luego vi que ponían Escribían Bueno tú eres Michael Y lo escribieron A los pocos días Me llamó mi tutora Oye mira Que Que si Se han dado cuenta Lo que pasa es que Que no les he importado Como No has comentado nada No les he importado Yo por mi genial Me han cogido Yo encantado de la vida A la primera Así que En situaciones así Es mejor Llevarlo Bien No No hay que ir De En plan No me van a coger Porque soy transexual No 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 Todo lo contrario Hay que echarle morro También hay que echarle morro Por todo Quien no arraiga No gana Y bueno Como me enrollo De verdad Y ahora Bueno ahora Vamos a Voy a reuniones Así de clínico Quedamos mucho Conozco bastante gente Se les va mucho la olla Pero bueno Yo les quiero un montón Y ellos lo saben Que yo Yo animo a todo el mundo Que 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 me lia al perro Que Que Ah Tira 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 Deja la vuelta Coño Anima a todo el mundo Que Si que hagan Quedadas así Porque Ayuda bastante Un montón Si vas con gente Así que lleva Un tiempo como tú Ya vas viendo Ay mira A mi me ha salido este cambio Pues mira Si Si quieres Haz mejor esto Que te irá Mejor Ayuda bastante Que es lo que Lo que Lo que Lo que Recomiendo Pero bueno Ya hablaré de mis Mini cambios Porque he tenido pocos La voz la noto No más grave Sino El timbre Cuando No Cuando la escucho No la noto más grave Pero si al hablar Que noto Que está más grave Luego también Más cambios Que he visto Pelo en los brazos Me está saliendo más Se me está llenando Por el hombro Espero que no llegue A la espalda Por favor Que si no Lo paso fatal Con el pelo O sea Me gusta Pero Que no Que mucho pelo Tampoco Me está saliendo más pelo Sobre todo por el pecho Que no sé por qué Es el único sitio Donde me gusta el pelo Me siento como más Más hombre Pero en la espalda Por favor Que no También Los bultos Que me habían salido Por los lados Ahora se me han hecho Más grandes Y se están subiendo Por encima de la cadera Que No sé por qué Pero A mí me da Que se está Acumulando ahí Yo creo que es que Por ahí se van a quitar Las curvas Espero que sí Y que no se quede ahí Es eso O músculo Pero un músculo Muy raro El pelo De arriba Ya Bueno Va mejorando Se me sigue poniendo Más rebelde Pero ya le pillo el truco Me pongo la plancha Y ahí está Otra cosa Que no había comentado El acné Me está atacando O sea No es que yo tenga acné El acné Me tiene a mí ¿Sabes? Es una rayada Me está saliendo Por toda la cara Por la espalda Por los hombros Hasta Me voy encontrando Granitos Por las piernas Por los brazos Me está atacando En serio Voy a tener que ir A la farmacia Por una crema Porque es Lo que pasa Que claro Sé que son Que son caras Pero bueno Si vale la pena Si alguien sabe De alguna crema Que sepa Que funcione Que te cagas Que me lo diga Por favor Porque Lo estoy pasando Fatal Que es el único cambio Que no me gusta Nada De las hormonas La cara Si también La noto Bueno No sé Si es cierto O son imaginaciones Mías La noto Por aquí Como hasta Más la silla Aquí En la foto Lo he notado Un poco Pero No sé Que guay Son imaginaciones Mías ¿Sabes? Que 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 me paranoio Y ahora Miraré De cambiarme el nombre A ver si cuela Pondré Michael De nombre ambiguo Si me dicen Que Que raro Ya digo Ah no Es que Francés Y ya está A ver si cuela Si no Intentaré Por Mickey Y bueno A mí es el suerte Porque la verdad Es que es un poco Vergonzoso Sobre todo Cuando estás en el médico Que esto ya me ha pasado Que está sentado Ahí tu machote ¿Sabes? Y llega el médico Seila Gómez Y tú Soy yo Que me va a tener Las ancianas Mira, mira No sé Que Que siempre Esto se lo digo A todo el mundo Pero es que es verdad Me entran unas ganas Increíbles De decirle A ver señora Usted tiene más bigote Que yo Yo no le digo nada Así que Menos Pero ya Ahí ya les vacilé ¿Sabes? Pues ya Estaban diciendo Mira, no sé Si es una tía O un chico No sé qué Claro, me llamaron por teléfono Y digo Verás tú Pues así Si, ¿quién es? Se quedaron Vale Vale Es un tío Es un tío Y ahí Es que es en plan Eso Es vacilar O sea, no vacilar Sino Eso, echarle cara Si te avergüenzas Y te ponen más tímido Es peor Pero bueno En general Todo bien Así que Bueno Ya nos veremos Cuando Cuando haga Tres meses Tu emulación A ver si hay más cambios Y a ver qué tal El perro este La saluda ya de paso Vina Y come Saluda por no vino Tanto coñazo Tanto coñazo No quería No querías cámara Pues ala Bueno Un saludo a todos Y un beso Hasta luego